Puedes ser que tenga que mirar atrás para saber cómo caí en este lugar ¿Y ahora qué? Si me perdí en medio del mar y me olvidé, ¿qué es lo que tengo que buscar? En ti encontré la fe otra vez y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio Con tus pedazos entre tus manos Puede ser que esto no sea la eternidad, ¿quién va a saber si un gracia tenga que acabar? Al menos hoy eres mi faro en este mar y me haces ver que ya no tengo que esperar Te encontré la fe otra vez y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio Por ti, por ti, por ti vuelvo a vivir Y en ti encontré la fe otra vez y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio Con tus pedazos entre tus manos me ayudas a vivir Puede ser que tengas que mirar atrás Para saber cómo caí en este lugar Y ahora qué, si me perdí en medio del mar Y me olvidé, qué es lo que tengo que buscar En ti encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio Con tus pedazos entre tus manos Puede ser que esto no sea la eternidad ¿Quién va a saber si un gracia tenga que acabar? Al menos hoy, eres mi faro en este mar Y me haces ver que ya no tengo que esperar Te encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio Por ti, eres mi amor Por ti, eres mi amor Con tus pedazos, tal vez me ayudas a vivir Tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando para completar tu espacio Con tus pedazos, tal vez me ayudas a vivir Con tus pedazos, tal vez me ayudas a vivir Tengo que terminar en pedazos, tal vez me afpor Gracias por ver el video.